Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Agnagnosu, devastado por el dolor de su madre, rompió con su novia. El actor Agnagnosu, que quedó devastado por la muerte de su madre, y tuvo dificultades para recuperarse de este proceso, rompió con su novia Sandra Pestemal Siyan, con quien había estado juntos durante años. Oslem Agnossu, la madre de Agnagnosu, que alcanzó una amplia base de fans con su papel en la serie de televisión Herjai, murió en julio en el hospital donde fue tratada por cáncer. La vida privada del actor, que estaba profundamente triste por la muerte de su madre, tampoco iba bien. Según la noticia de los medios sensacionalistas, Agnagnosu se separó el mes pasado de Sandra Pestemal Siyan, con quien había estado juntos durante años, y de quien dijo estamos como casados en cada oportunidad, el mes pasado. El dúo decidió poner fin a su relación, que duraba años, de mutuo acuerdo. Agnossu, que prefirió vivir su vida privada alejada de la prensa y no compartió nada con su amante, también guardó silencio sobre el fin de su relación. Entre los motivos de la separación, se afirma que Sandra Pestemal Siyan no estaba muy molesta por la muerte de la madre de Agnagnosu, y que Agn estaba pensando demasiado en este incidente. Se supo que Agnagnosu le dijo a su círculo cercano que ya no podía compartir su dolor con Sandra. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Agnagnosu, uno de los actores más populares del mundo de la televisión turca, es uno de los nombres que frecuentemente salta a la palestra tanto por sus logros profesionales como por su vida privada. Agnossu, que alcanzó una gran base de fans especialmente con su papel de Miran Aslambia y en la serie de televisión Gergay, llamó la atención por su exitosa actuación y su personalidad sincera. Sin embargo, recientemente la vida de Agnagnosu ha pasado por un periodo difícil. La muerte de su madre, Oslem Agnossu, en julio dejó al joven actor en un profundo dolor, y esta tristeza también se reflejó en su vida privada. Poco después de la muerte de su madre, la noticia de que había roto con su novia Sandra Pestemal Siyan, con quien había estado juntos durante muchos años, cayó como una bomba en el mundo sensacionalista. Agnagnosu experimentó una gran devastación cuando falleció su madre Oslem Agnossu. Su madre, Oslem Agnossu, que también fue una actriz de éxito, perdió en julio su larga lucha contra el cáncer. Oslem Agnossu era conocido como un hombre respetado en la industria del cine y las series de televisión turcas. La prensa sensacionalista mencionó con frecuencia el apoyo que le brindó su hijo Agnagnosu durante su enfermedad. Sin embargo, desafortunadamente, este difícil proceso tuvo un final amargo, y Agnagnosu se quedó solo con la profunda tristeza de perder a su madre. Después de la muerte de su madre, Agnagnosu tuvo dificultades para afrontar este dolor. Según informes de los medios, esta pérdida afectó profundamente su estado de ánimo y su vida. Aunque Agnossu parecía fuerte y estoico desde fuera ante sus fans, el colapso emocional que experimentó Agnossu fue expresado con frecuencia por su círculo cercano. Agnagnosu era alguien que se preocupaba por mantener su vida privada alejada del ojo público junto a su novia Sandra Pestemalsiyan, con quien llevaba años juntos. Agnossu pintó un retrato muy feliz y equilibrado de su relación con Pestemalsiyan. La actriz, que muchas veces enfatizaba la seriedad de su relación diciendo es como si estuviéramos casados, prefirió no compartir mucho con su amante en las redes sociales. Sin embargo, según la noticia de la prensa sensacionalista, la pareja se separó tras la muerte de la madre de Agnagnosu. El fin de esta larga relación sorprendió al círculo cercano y a los fans de la pareja. Supuestamente, esta separación está directamente relacionada con el proceso emocional que Agnagnosu experimentó tras la pérdida de su madre. Se afirmó que Agnossu tenía dificultades para establecer un vínculo emocional con su novia Sandra Pestemalsiyan, y sentía que no podía compartir su dolor con ella. La pérdida de su madre creó un profundo vacío en el mundo interior de Agnagnosu, y no poder compartir este vacío con su amante puso la relación en un callejón sin salida. Según la prensa sensacionalista, Agnagnosu y Sandra Pestemalsiyan decidieron poner fin a su larga relación en el marco del entendimiento mutuo. La decisión de la pareja de separarse estuvo oculta a la prensa durante un tiempo, y Agnossu prefirió permanecer en silencio durante este proceso. Sin embargo, comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre los motivos de la separación. La afirmación más sorprendente fue la opinión de Sandra Pestemalsiyan de que Agnagnosu no estaba lo suficientemente molesto por la muerte de su madre. Al parecer, Agnagnosu empezó a pensar que su amante no mostraba suficiente sensibilidad ante este dolor y esto dañó la relación. Se supo que Agnagnosu le dijo a su círculo cercano, ya no puedo compartir mi dolor con Sandra. Este comunicado reveló que los motivos de la separación de la pareja no solo fueron una relación distante sino también una ruptura emocional. Aunque Agnagnosu evita aparecer ante los medios después de la separación, intenta superar este difícil proceso en su interior. La muerte de su madre y el fin de su larga relación dejaron profundas huellas en la vida del joven actor. Agnagnosu, que no participa activamente en las redes sociales, no hizo ninguna declaración sobre este difícil periodo que atravesó. Agnagnosu, que normalmente prefiere mantenerse alejado de la prensa, llamó la atención por mantener silencio durante este periodo. Este difícil periodo por el que pasó Agnagnosu no pasó desapercibido para sus fans. Los mensajes de apoyo al actor llegaron a raudales, especialmente en las redes sociales. Los fanáticos compartieron muchos mensajes para levantar la moral del actor, llamando la atención sobre el fuerte vínculo de Agnagnosu con su madre y la profunda tristeza que experimentó. En una declaración anterior sobre su madre, Agnagnosu dijo, «Mi madre fue mi heroína, la persona más importante que siempre me dio fuerza». Estas palabras revelaron una vez más cuán profundo es el vínculo del actor con su madre. Mientras Agnagnosu intenta dejar atrás este periodo difícil, parece que trazará un nuevo camino tanto en su vida privada como en su carrera. Los fanáticos esperan ansiosos que el actor supere este difícil proceso y regrese a las pantallas. Sin embargo, por ahora, mientras Agnagnosu intenta hacer frente a las pérdidas personales que ha experimentado, no está claro cómo dará sus pasos futuros. Agnagnosu entró en un periodo difícil debido a las dificultades emocionales que experimentó tras la muerte de su madre y el fin de su relación de larga data. En este proceso, sin duda, se seguirán con atención los pasos que dará tanto en su carrera profesional como en su vida privada. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.